Bueno, tengo la oportunidad de ser el director para Centroamérica de la ONG Sports Outreach o Alcances Deportivos y estamos aquí en Guatemala desde febrero del 2020 que aún en medio de la pandemia nos tocó arrancar y gracias a Dios este año después de todos los protocolos que han habido y también las oportunidades que han sido muy limitadas a razón de las cuarentenas, pues nosotros hemos seguido haciendo este trabajo y agradecemos a Dios y a ustedes también como medio por hacernos esta oportunidad, la entrevista para poder llegar a las otras personas que tal vez desconocen de nuestro programa. Nosotros a través del deporte, en este caso particular del fútbol, hacemos el esfuerzo para que los chicos y chicas se mantengan alejados de la violencia, de las drogas, de las pandillas y de todas esas cosas que están destruyendo a la sociedad actual. A través del deporte nosotros también les compartimos la palabra de Dios y de esta forma pues buscamos crear una nueva generación de personas que colaboren con la sociedad, no que sean delincuentes en el futuro. Pues nosotros vemos que esto es muy muy positivo porque al principio iniciamos con unos poquitos niños y ya en un término de unos meses vemos ya el resultado del esfuerzo y el trabajo de nuestro equipo que está dirigido aquí por el entrenador y pastor Noel Erazo y otros de sus compañeros. Nosotros estamos ahora buscando patrocinadores que nos quieran apoyar a nivel local, ya sea aquí gente de Chiquimulía, que dirija empresas, que tengan negocios y quieran patrocinar este programa como también contamos con el patrocinio de personas en los Estados Unidos, que tales como iglesias, igual empresarios, personas naturales y lo que hacemos es que a través de ese patrocinio nosotros les podemos proveer a ellos de equipo deportivo, tales como uniformes, balones, aros, zapatos de fútbol o tacos como le llamamos. Pues yo recién les compartía a los chicos que hay un refrán por ahí o un lema que mucha gente repite muy a menudo y es que mente sana en cuerpo sano, pero les hacía ver que es todo lo contrario hoy día. Cuando tenemos una mente sana, nuestro cuerpo se enferma mucho menos. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad mental, nuestra agilidad mental es diferente debido a que nosotros que incorporamos la palabra de Dios, logramos que las personas tengan un cambio no solamente físico, sino también a nivel moral, a nivel espiritual. Gracias, maestro Esquite. Mire, nosotros como soy, o la academia de fútbol, soy Taver Chiquimulía, pues estamos en este proyecto gracias a Utrich Sport o Alcances Deportivos y tratamos de incluir a cualquier niño, joven o señorita que quiera estar en este proyecto siempre y cuando se someta a la regla, que es responsabilidad más que todo. Grupo bonito de jóvenes nos está costando, nos está costando para poderles cambiar su conducta, ¿verdad? No va a ser de la noche a la mañana, pero ellos venían a la hora que querían, se vestían como ellos querían, venían sin desayunar, ¿verdad? Y a la hora de empezar a trabajar pues ellos les agarraban mareo o algunos vómitos. Entonces hoy estamos ayudándoles en eso también para que cambie esa situación de poder desayunar antes de venir. Lo único que les podemos decir es que Dios es bueno y que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de ellos, pero más que todo el fútbol es un canal por medio del cual ellos pueden ser profesionales y aparte de eso pues pueden ser mejores padres de familia, mejores hijos y sobre todo que un día alcancen el éxito, tal vez no como futbolistas, pero sí como mejores ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.